Pero yo me quiero ir a tus vivencias de ese Armando en la secundaria. O sea, realmente era clase de matemática en el pizarrón y tú acá con la poesía. Sí. ¿Te inspiró alguien? O sea, si eras una niña, la mujer, el amor o lo que sea. Pues me gustaba. Una niña como creo que a todos nos gusta. Cuando alguien quiere escribirle y decirle cosas lindas. Y le di mis poemas, le gustaron mis poemas, pero yo no le gustaba. Le gustaban tus poemas, pero yo no le gustaba. ¿Y qué te decía? Cuando yo estaba en la secu, estaba de moda el grupo Menudo, ¿te acuerdas? Claro. Entonces el chavo, al niño que le gustaba a ella, seguramente se parecía a uno de los Menudo. O bailaba como los de los Menudo. Traía el look de... Sí. Entonces sí nos iba mal a los adolescentes en la secu en ese sentido. Pero no pasó a mayores. Y luego mutó eso a no refugiarme en los libros, porque no soy ratón de biblioteca, pero me gusta mucho leer. Creo mucho en los efectos de la lectura y en los afectos de la lectura, lo que provoca. Y Acción Poética, en parte, tenía que ver con eso. Acción Poética, en parte, tenía que ver con eso.